El Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifario de la Ciudad de Loja, CIMER, funciona desde el 2002. Se pensó en el buen uso del espacio público y mejorar las condiciones de movilidad de los peatones, vehículos motorizados y no motorizados. Sin embargo, ha sido solo una fuente de ingresos al municipio y un dolor de cabeza para los usuarios. No se encuentra fácilmente dónde comprar la tarjeta. Cada sector tiene su tarifa. Si se llena mal los datos o se pasa unos minutos de tiempo, ya está multado. Cuando uno tiene que estacionar un vehículo en zona CIMER, es un verdadero tormento. Convertir al sistema CIMER en digital ha sido una aspiración que se pone en vigencia cada cambio de administración municipal. Esta vez no es la excepción. Está en carpeta de la Comisión de Transporte del municipio de Loja una propuesta de tecnificación del estacionamiento cobrado en la ciudad de Loja. Así lo informa el doctor José Espinosa Concejal. Hay un proyecto piloto de la empresa Crada que se ha reunido con nosotros inicialmente y la idea es que sea mediante una aplicación, además de la tarjeta, porque la tarjeta tiene que en su momento ir saliendo. No se puede dejar tampoco la tarjeta de la noche a la mañana, pero es una aplicación, un proyecto piloto. La idea es que el CIMER se pague a través de una aplicación, tal y como sucede en algunos temas para otros servicios. ¿Se han fijado plazos para que esto suceda? Mire, primero el proyecto piloto tiene que entregar resultados, resultados, un sistema de, si se quiere decir, de entrada de este proyecto puede primero educar a la gente cómo funciona y ahí sí pues se necesita una regulación sin duda. El proyecto piloto se lo desarrollará en el mercado mayorista, nos informa Marlon Severino, director encargado de movilidad y transporte del Cantón Loja. En el mes de julio iniciar con un plan piloto específicamente en el tema de la ocupación de la vía pública a través del sistema rotativo tarifado como es el CIMER. Aún estamos con ciertos limitantes por el hecho mismo de que no se concreta en sí el espacio asignado que lo vamos a utilizar como plan piloto. Teníamos específico realizarlo en el sector del mayorista, estamos delimitando inclusive, ya hemos pintado a través de la dirección de movilidad del equipo de señalización, hemos ya especificado unos sectores en donde se iba a generar el plan piloto. Estamos solamente a la espera de las disposiciones del equipo de tecnología y telemática para iniciar las pruebas y ver qué resultado nos arroja esto y poder ampliar inclusive dentro del mismo sector mayorista otros lugares, calles Machala, la calle justamente Gran Colombia, donde también nos va a permitir conocer cómo es la demanda, en este caso de la ocupación de la vía pública. De hacerse realidad este nuevo sistema, a través de aplicaciones móviles disponibles en el celular, se podrán determinar en qué calles hay espacios disponibles, se alertará al usuario sobre tiempos y se harán los pagos vía electrónica, así se evitará el estrés. Edison Sánchez, Mundo Visión